Hola, ¿qué tal chicos de web? Miguel Mendoza, bienvenidos una vez más a este video del curso completo de inglés desde cero, desde el principio y gratis. Bueno chicos, la música, esta musiquita que están escuchando, no tiene nada que ver con calma, no tiene nada que ver con calma chicos, ¿por qué? Porque vamos a hablar de estos dos personajes de King Kong y Godzilla, ¿por qué Miguel? ¿por qué vamos a hablar de estos dos personajes? Primero porque hoy es una tendencia mundial la película de King Kong vs Godzilla, que aquí arribita les dejo el trailer para el que lo quiera ver, ahí les dejo el trailer y también porque durante el curso como tal, el tema que viene es hablar de cómo hablar nosotros de cosas, animales o criaturas, en este caso vamos a hablar de estas dos criaturas, pero ¿por qué hacemos esto muchachos? Porque cuando nosotros hablamos de terceras personas siempre estamos hablando de he y de she y nosotros a veces ignoramos a los animales y estos tienen un pequeño truco, una pequeña trampa y algo en lo que nosotros caemos con frecuencia, entonces por eso es que quiero hablar hoy, aprovechando la película, quiero hablar de King Kong, de Godzilla, pero esto obviamente va a aplicar para cualquier animalito, para la mascota de la casa, para las vacas de la granja, para los perros, etcétera, ¿listo? Entonces sean ustedes bienvenidos chicos a esta clase de inglés desde cero, bienvenidos. Muchachos, recordarles que si ustedes quieren este curso completico y que no se le pierdan estos videos por ahí en la web, descárguense esta aplicación en Google Play Store, ustedes van a Google Play y descargan de web inglés en Casa Tunja, en el primer comentario de este video o en la descripción les dejo el enlace para que se la descarguen, de esa manera ustedes saben desde qué punto comenzar este curso y cómo hacerlo en orden, con ejercicios, con películas, con salas de chat y muchísimo contenido más para que usted aprenda a hablar inglés gratis con nosotros, así que ahí le dejo en el primer comentario el enlace. Bueno muchachos, supongamos que ustedes quieren conocer información sobre un animal, sobre una criatura, hablemos de King Kong, hablemos de Godzilla, vamos a aprender también algo, unos datos curiosos de estos dos personajes, así que usted quédese aquí en este video hasta el final. Supongamos que usted quiere saber una información de estos personajes, usted quiere saber quién es este, quién es este aquí abajo, qué edad tiene y demás. El error que nosotros podríamos llegar a cometer en inglés es pensar que porque este personaje es macho y este personaje es macho nosotros le decimos HI. Lo primero que yo quiero que usted aprenda y que usted comprenda en este video es que a los únicos animales a los que se les permite poner HI o SHI, vamos a mirar aquí rápidamente la pantalla muchachos para que ustedes, para ilustrarles un poquito de lo que les estoy hablando. Recuerden muchachos que HI es igual a él mientras que SHI es igual a ella, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa muchachos? Que si ustedes quieren hablar de un animal que sea macho o hembra, los únicos a los que se les puede decir HI o SHI son los animales domésticos, en este caso concreto el perrito y el gato. Por ejemplo, usted puede decir él es firulais, entonces usted puede decir HI es firulais, o ella es Tasha, entonces usted dice SHE es Tasha, ¿sí? Pero esto solamente ocurre con las mascotas, que usted le puede decir HI o SHI, para los demás animales, la vaca, el perro, las criaturas como King Kong o Godzilla, usted les va a decir IT, porque eso es un animal, no hace parte de la familia, ¿listo? Le va a decir el IT, o sea, este que usted ve en pantalla, este que usted ve aquí en pantalla, IT. Ahora, ustedes preguntarán, bueno, ¿pero qué significa IT? Recuerden muchachos, por aquí yo les dejé en un video la explicación de IT, recuerden que este IT no significa esto o esta, aquí ustedes pueden ver la explicación con más claridad. Esto lo usamos cuando queremos hablar de cosas, de objetos o de animales, por eso en este caso, cuando hablamos de ellos, vamos a decir la palabra IT, ¿listo? Pero bien, en el primer video de este canal, como tal, cuando comenzamos el curso, ahí ustedes pueden ver en ese ojito, yo les dije a ustedes muchachos, que lo primero que nosotros tenemos que hacer es aprender a preguntar, por lo tanto, si nosotros queremos conocer a estos personajes, nosotros también tenemos que saber hacer las preguntas, pero hacia ellos. Ya nosotros, a lo largo de este curso, muchachos, que yo les recomiendo que se descarguen la aplicación para que sepan exactamente el orden, a lo largo de este curso yo les he dicho que primero aprendemos algo de nosotros, información de nosotros, luego vamos pasando hacia las terceras personas, que fue lo que vimos en el video anterior, comenzar a hablar de las terceras personas, he, she, y por eso en este día, o hoy, les traigo el IT, porque es importante y hace parte de las terceras personas. Pero entonces vamos a mirar, a ver, vamos a mirar unas preguntas, muchachos, que ustedes van a utilizar cuando quieran saber algo, alguna información de algún animal o de alguna criatura. En este caso, los ejemplos son King Kong y Godzilla. Oiga, a propósito, usted, suscríbase a este canal, ponga el pulgar arriba y deje un comentario, toque la campanita para que no se pierda ni uno solo de los videos de este canal, y además, en los comentarios déjeme, ¿qué opina usted? ¿Quién cree que gana en una batalla entre King Kong y Godzilla? Déjelo en los comentarios. Bueno, chicos, entonces, vamos a explicar aquí rápidamente, voy a mostrar aquí mi pantalla y les voy a mostrar acá estas preguntas que yo tengo preparadas para ustedes. La primera pregunta que yo quiero que ustedes vean es esta de aquí, esta pregunta de aquí. Where is it from? Vamos a poner aquí nuestra pantalla y la vamos a hacer un poquito más grande. Where is it from? ¿Sí? Usted dice esta palabra, where is it from, porque usted se está refiriendo o bien a Godzilla o bien a King Kong, o bien al perrito, o a la vaquita, o al burrito, en fin, el que usted quiera. Decimos it. Ya saben, si usted quiere un perro o un gato, usted sí podría decir he, usted sí podría decir he o she, pero solamente con los perritos o los gatos. ¿Listo? Bueno, where is it from? Te resulta que usted quiere saber de dónde es Godzilla. Where is it from? O usted quiere saber de dónde es King Kong. Entonces, usted va a decir lo siguiente, usted va a decir esto, póngale mucha atención acá. Tenemos la pregunta, where is it from? Usted va a decir a school island. King Kong is from the school island. So, you say, your answer is like this. King Kong is from the school island. ¿Listo? Ya ustedes saben, muchachos, también la diferencia de este from por aquí, en este video, les dejo la explicación de por qué decimos from. King Kong is from the school island. ¿Cierto? Decimos it. Ya saben, porque estamos hablando de King Kong. Ahora vamos a hablar aquí de Godzilla. Entonces, decimos where is it from? Volvemos y decimos aquí el it, porque estamos hablando de una criatura. Where is it from? Resulta que Godzilla viene de una isla llamada Odo. Entonces, Odo. Ustedes, en este caso, nosotros diríamos aquí, diríamos Godzilla. Godzilla is from Odo Island. Odo Island. Póngale cuidado a la pronunciación de island. No decimos Iceland, sino que decimos island. ¿Listo? Bien. Entonces, muchachos, por favor tengan ustedes presente que cuando hablamos de estas criaturas decimos el it. ¿Listo? La otra pregunta que nosotros haríamos sería la siguiente. Póngale mucha atención. Nosotros queremos saber how old is it, ¿cierto? Queremos saber cuántos años tienen. Volvemos y ponemos el it, porque estamos hablando de unas criaturas. No estamos hablando ni del perrito, ni del gatito, ni de la mamá o el papá, sino de unas criaturas. Decimos how old is it, para saber cuántos años tiene. Que usted quiere preguntar, oye, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Entonces, aquí King Kong, él nació, he was born. O no, miren, si ven que yo cometí el error, yo dije he was born. Fíjense, muchachos, que aquí yo mismo acabo de cometer el error. Yo dije he was born y decir he no es posible porque yo estoy hablando de unas criaturas. En este caso, lo correcto es decir, it was born. It was born. ¿Listo? Espero que les vaya quedando más claro ese uso del it, que aquí en un video ustedes lo pueden ver con más detalle. ¿Listo? Y además aprender cómo utilizar los demostrativos en inglés, que es súper importante. ¿Vale? Recuerden, muchachos, aquí está todo en orden con ejercicios para que no se les pierdan y para que lo hagan así, en orden y con ejercicio. ¿Listo? Bueno, entonces decimos aquí rápidamente, vamos a bajar aquí rápido por acá y decimos entonces, how old is it? ¿Cierto? How old is it? King Kong was born in 1933, 1933. Si usted no sabe decir los números o los años, aquí arribita le dejo un video en donde también le explico todo eso. ¿Listo? Quiere decir que King Kong, at this moment, in 2021, King Kong is 88 years old. 88 years old is King Kong. Because this one was the first time that it appeared on the cinema, ¿ya? So, King Kong is 88 years old. How old is Godzilla? Godzilla was born in 1994. Godzilla was born in 1994. So, that's to say that in 2021, Godzilla is 67 years old. 88 years old versus 67 years old. Entonces, Godzilla, Godzilla por acá, Godzilla tiene, vamos a mirar rápidamente, Godzilla tiene 67 años, mientras que King Kong tiene 88 años. Entonces, obviamente, estamos hablando de estos personajes de la primera vez, the first time that they appear on the cinema, ¿ya? The first time. Entonces, basado en eso. Porque según las leyendas de cada personaje, esas criaturas podrían llegar a ser incluso más viejas, ¿listo? Otra pregunta relacionada con estos personajes de aquí es la siguiente. Is it a monster? Aquí, is it a monster? Fíjense que tenemos el it, ya saben por qué, porque estamos hablando de una criatura. Is it a monster? ¿Es un monstruo? Entonces, la respuesta para King Kong es no, it is a big ape. Fíjense que tengo aquí el it, porque estoy hablando de una criatura. Entonces, no, it is a big ape. Es un gran gorila, ¿cierto? It is a big ape. Ahora, en cuanto a Godzilla, is it a big monster? Is it a monster? So, the answer is this. It is a mix between an ape and a whale. It is a mix between an ape and a whale. Es una mezcla entre gorila y ballena. Y esto me da, entonces, para preguntarles una vez más, muchachos, ¿quién cree usted que gana la batalla? Tenemos a King Kong, que es un gorila gigante, y tenemos a Godzilla, que es una mezcla entre gorila y ballena. Ah, y además de los poderes que tienen, ¿no? Estuve por ahí indagando para hacer este video, y los poderes que tienen son increíbles. Bueno, muchachos, entonces, dejen en los comentarios, ¿quién cree usted que gana? Who do you think will win a fight? ¿Listo? Bueno, vamos con la siguiente pregunta, para conocer criaturas en inglés. Ah, bueno, esta la quise poner porque, pues, pocas veces nos la preguntamos, pero es muy importante. Resulta que queremos saber el nombre. What's its name? What's its name? Fíjense que yo estoy aquí preguntando con el its. Esto tiene que ver con los posesivos para el sujeto it. Si usted quiere aprender todos los posesivos, aquí en este video le dejo para que mire todo acerca de los posesivos. Entonces decimos, what's its name? ¿Cuál es su nombre? Bueno, obviamente, aquí tenemos a King Kong. Tenemos Kong, es el nombre del gorila. Sin embargo, la palabra King, recuerden, muchachos, que la palabra King significa rey. Rey. En otras palabras, si decimos King Kong, estamos diciendo rey de los gorilas. King Kong, rey de los gorilas. ¿Listo? Ahora, si nosotros preguntamos, what's its name? But here we want to know about Godzilla. The real name es Gojira. El verdadero nombre de Godzilla es Gojira. ¿Y de dónde proviene? ¿De dónde viene ese nombre? O la etimología es de la palabra gorila, que significa gorila, y kujira, que significa ballena. Entonces, se llama Godzilla, porque el verdadero nombre es Gojira, y proviene de gorila y kujira, que es gorila y ballena. ¿Ustedes lo sabían? Si ustedes no sabían esa información, amigos míos, los invito a que dejen un like ahora mismo, suscríbase a este canal ya mismo, y toque la campanita para que no se pierdan ni uno solo de los videos de este curso de inglés. Recuerden, muchachos, descargarse la aplicación, en el primer comentario les dejo el enlace. Bueno, Y otra pregunta para conocer a los animales o criaturas, en este caso. Esto también, muchachos, les recuerdo que sirve para objetos, ¿no? Es esta. What's he like? What's he like? Esta pregunta tiene algo especial, y es que pareciera que estuviéramos preguntando como que qué le gusta, porque las personas tendemos a pensar que la palabra like siempre es gustar, pero resulta que la palabra like, este like, significa gustar, pero también significa cómo, cuando hacemos comparaciones. Entonces, realmente, lo que estamos preguntando aquí es ¿cómo es la criatura? ¿Cómo es? What's he like? ¿Cómo es su apariencia física? What's he like? Entonces, if we are going to talk about King Kong, we are going to say this kind of description. It, because we are talking about an ape, it is an animal, a creature, and we say, it is a huge and has, it is huge and has thick fur. It is huge and has thick fur. It is gigante, this word means, huge means gigante, gigantesco, grandote, and has thick fur. And has thick fur. Tiene pelaje espeso. Fur, espeso, thick pelaje. ¿Listo? And if we ask that question for Godzilla, so we say, what's he like? The description may be, it is huge. Here we say it, because it is a creature, it is a big animal. It is huge and has scales on its back. Here we have, of course, the possessive, it's back, because we are talking about an animal. ¿Ok? Bueno, muchachos. Entonces, de esa manera, nosotros hablamos de, nosotros hablamos de, de las, de los animales, de las criaturas. ¿Listo? Bueno, muchachos, la conclusión, ¿cuál es? La conclusión es, que cuando usted está hablando de este tipo de animales, de las, excepto las mascotas, ojo, porque las mascotas se les puede decir, he or she, cuando usted está hablando de criaturas, de animales de granja, de animales de la selva, del bosque, de ese tipo de criaturas, usted les va a decir, it. Y eso va a funcionar, con las preguntas que acabamos de ver. Repasemos entonces, finalmente las preguntas, para que usted las tenga en cuenta. The first question is, where is it from? The second question is, how old is it? The third question is, is it a monster? What's it's name? Is the next question, what's it's name? And finally, the question, what's he like? So this is for asking about the description, ¿ok? Bueno muchachos, aquí les dejo el botoncito, para que se suscriban a este canal, y toquen la campanita, y por aquí les dejo, el siguiente video, para que sigan aprendiendo, mucho más con nosotros, si les ha gustado este video, por favor demuestrenlo, con un pulgar arriba, y descarguense la aplicación, completamente gratis, nos vemos, en la siguiente clase, my name is Mickey Mendoza, thank you very much. y descarguense la aplicación, y descarguense la aplicación, y descarguense la aplicación,